¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por la próxima! ¡Rosados! ¡Rosados! ¡Ya nos, vamos! ¡Diéstepando la mano! ¡Ya nos, vamos! ¡No te apacias! ¡Ya nos, vamos a ir! ¡Yo! ¡No te puedo salir Ja nos, vamos a ir Pa' en la noche Génesis, que me hagas de chinesa La vida, que tú eres La vida, que tú eres Me hagas de chinesa La vida, que tú eres Me hagas de chinesa ¡Esta es la vida! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!